El amor 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 Que me ocurrió tener Oh, me voy a ir a la luz Que me ocurrió ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios llena mi vida y le vamos a pedir en nuestro hermano que nos va a acompañar, lo vamos a cantar. Espíritu de Dios llena mi vida y llena mi alma y llena mi ser. Espíritu de Dios llena mi vida y llena mi alma y llena mi ser. Amén, gloria al Señor y lo vamos a cantar. Aleluya. Amén. Dele su mejor aplauso a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Amén. El Espíritu de Dios 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 El Espíritu de Dios